Fue uno de los momentos más felices de mi vida. Estaba en una nube de pedo todo el tiempo flotando a dos metros sobre el piso. O sea, yo me movía solo en una nube de pedo de algo que no podía creer que estuviera pasando esto. El mejor espectáculo que vi en Las Vegas, una locura. Cypher and Roy con música, letra cantada de Michael Jackson. No, no, los tigres blancos, los elefantes. Esa fue la mejor anécdota de mi vida, porque fui a Las Vegas, ese año que fui solo a Vegas, yo fui solo a Los Ángeles, íbamos a ir con un grupo de amigos, me cagaron todos, yo ya tenía el pasaje que comprar, lo demás no fue nadie, y yo ya había reservado toda la fecha de shows, no había tomado shows para esa fecha y me fui. Y tenía 21 años, estaba recién en el programa de Badía, recién estaba empezando, con una buena idea con Badía. Y me voy a Los Ángeles y como me quedo solo, llamo a un amigo de mi vieja, que vivía allá, un productor, y a la hija de Lito Cruz, una compañera mía de colegio, llamada Alejandra Cruz, que vivía en Los Ángeles. Che, digo, voy a ir solo para allá. Mi vieja se conecta con Dani Mañas, que era un productor argentino, que vivía allá, y voy a la casa de ellos. No, no, me matan los anteojos con la luz y me da alergia. Se me agota la vista y tener la luz de frente acá con los anteojos me irrita los ojos. Y nada, paro en la casa de esta gente amiga ya, y de ahí me voy a Las Vegas. Las Vegas, cuando voy a Vegas, estaba solo, existían las cámaras de video, no existían los teléfonos como estos, solamente cámara de video, y yo tenía una cámara de video. Entonces voy al hotel y esta gente conocida me consigue el Mirage de Las Vegas, que era como el Cesar Palace y el Mirage, era como las cinco estrellas, top, top, top. Me consigue por dos mangos, porque gente conocida que tenía gerente del Beverly Hills Hotel, me consigue, mirá, te conseguí el Mirage cuatro días en Vegas por lo que vale un hotelito de 50 dólares. Y el hotel valía 300, 400 dólares la habitación, la noche. Me voy al Mirage y miro la pileta, y el Mirage abajo estaba Siegfried & Roy. Era el mejor espectáculo de Vegas. Bajo, y voy a la boletería, y le digo, ¿una entrada hay? Sí, 3.000 personas todos los días lleno las dos funciones. Pero había una en un rincón, porque a veces una sola, la gente viene en pareja y quedó una sola. Compré esa entrada, y me fui y compré para seis espectáculos. Lance Burton, a Siegfried & Roy, al otro día me iba a ver a Rick Thomas, ese que está ahí, este de acá, este de acá, al otro día me iba a ver a Melinda, esta madre que digo que está en Las Vegas. Después me veía a... ¿cómo se llama? Bueno, dos shows más, el Fully Berger y a otro mago más. Seis espectáculos, tres noches, seis espectáculos. Voy a ver a Siegfried & Roy, termina la función, y a mí se me ocurre, miro hacia el costado y veo una puerta, con un negro grandote, con un aparatito acá con el otro, y digo, este tipo es un security. Me acerco, yo hablaba menos inglés que ahora, le digo, hello, my friend, saco una tarjeta, I'm a Siegfried & Roy, can I see a Siegfried & Roy? Y el tipo, mirá qué maravilloso, yo esperé que se fuera toda la gente de la platea, me quedé solito ahí, fui, y el tipo no me mandó a la mierda, me dice, cuando lee la tarjeta, que es un mago, habrá pensado, este tipo los conoce, entonces porque le dije, soy mago de Argentina, agarra al tipo la tarjeta y dice, one minute, cierra, se va para adentro. Pero me quedé como 10 minutos ahí, tardó, boludo, vuelve, y me dice, I can't believe it, I can't believe it, I can't believe it, me decía el tipo riéndose el negro, I can't believe it, I can't believe it, come on, entonces me dice, entra, el tipo me decía, no lo puedo creer, no lo puedo creer, entra, voy caminando por un pasillo largo, 100 metros, el escenario de Siegfried & Roy del Mirage era un teatro de 50 metros de boca, con un telón, 3.000 personas, elefantes en el escenario, tigres blancos, leones, todo, gracias por ser hot, una cosa impresionante el show, 30 actristas en escena, escenografía móvil, un dragón que la cabeza era grande como de otra habitación, una cosa de loco, en un show, 32 millones de dólares de producción tenía ese espectáculo, Siegfried & Roy, tienen una estatua en la puerta, es más, los Simpsons hicieron programas con Siegfried & Roy, son muy famosos, Michael Jackson les cantó una canción, Siegfried & Roy, con la voz de Michael Jackson, bueno. Así que imagínense con quién estaba hablando, a quién, eran, no sé, eran los Madonna y no sé, y Paul McCartney, eran los Beatles, fueron los Beatles de la magia, ¿entendés? Se murieron, pero bueno. Entro por el pasillo, entro por el pasillo, ahora voy a buscar la foto para que me crean, entro por el pasillo y veo una puerta con una estrella que decía Siegfried, yo se me caen los calzoncillos, boludo. Sale, abre la puerta, Siegfried, con una bata, me dice, oh, hello my friend, le digo, sorry, I don't speak English, I speak Spanish, habla español, el tipo hablaba español, se pone a hablar en español conmigo, me dice, ¿sos mago de Argentina? Sí, yo estaba, me temblaba en la patita. No tenía la cámara, porque en esa época no existían los celulares, no tenía la cámara porque cómo voy a andar con una filmadora, si no se puede filmar los espectáculos, la dejé en el hotel. Entonces le digo, no lo puedo creer, me dice, pasa una bailarina, una mujer alta, que era la figura que trae, esa es una prima balerina que trabajó en el Teatro Colón de Buenos Aires, me dice, Siegfried en español, yo me estaba muriendo, digo, la concha de la lora, ahora les traigo la foto y van a ver, yo tenía el pelo largo por acá, donde salen. Y me dice, no, 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 y no tenés una cámara de foto para sacar una foto, me dice, no, la dejé en el hotel, el pibe hablándome en español, a ver si me entienden, era como que lo tenía Maradona y Messi juntos, ¿entienden? Que eran inllegables y el tipo estaba ahí, ¿entendés? No, no, Siegfried and Roy, un espectáculo en Las Vegas. Entonces llego, estoy y le digo, y me dice, ¿qué haces mañana? ¿Cómo que haces mañana? Le digo, nada. Yo tenía que ver a Lance Burton y a Melinda. ¿Qué haces entre función y función? Nada. Bueno, venite entre función y función, trae la cámara que nos sacamos una foto. Te viniste desde Argentina, ¿cómo no vas a vernos? Y qué sé yo. Bueno, chau, chau, los saludo y me voy. Voy y me fui a mí, me fui, y me hablaba yo solo, ¿viste? Me filmaba, no puedo creer, Siegfried, me recibió Siegfried, me recibió Siegfried, no lo puedo creer. Yo era como que, no sé, para un jugador de fútbol que recién empieza, lo reciba Maradona en su casa, ¿entendés? Era como una cosa, yo no lo podía creer, boludo, imagínate, tenía 21 años, recién estaba empezando, hacía con Badía, bueno, nada, estaba como loco. No, 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 bueno, no, antes lo de Badía, fue antes, no, hacía televisión, yo recién empezaba la magia. Estaba como loco, estaba como loco. Bueno, ¿qué hago el otro día? Voy a ver a, ¿cómo se llama? A Melinda, termina la función, me voy rápido al hotel, caso la cámara y bajo y digo, no me van a dar bola, ¿qué me van a dar bola, boludo? Estamos hablando, imagínense, un teatro para 3.000 personas en el Casino Mirage de Las Vegas, es el casino al lado del Cesar Palace, o sea, mañana no sabe quién soy, ¿entendés? Mañana no sabe quién soy. Llego a la boletería, voy a hablar de la otra vez, dice, vos preguntá por Peter, no sé, Peter era el negro que me había acompañado. No se dice ni así tampoco, pero se lo dije así, me dice, sí, digo, necesito hablar con Peter. Un momento, llama, corta, y lo veo que viene caminando Peter, el negro grandote, riéndose, diciendo, I can't believe it, I can't believe it, I can't believe it. Ni el negro lo podía creer, boludo, ni el negro. Pero voy caminando con el negro al lado, así, abre la puerta, llego, golpea la puerta, la misma estrella con la misma puertita, sale Six Feet con la bata, me dice, trajiste la cámara, sí, pum, nos sacamos la foto. Ahora les traigo la foto para que la vean. ¿Sacaste la foto? Sí, sacá otra por si acaso. En esa época, entiendan, eran cámaras de foto con rollo. Estamos hablando hace 30 años atrás, ¿me entienden, no? Cámara de foto con rollo. Ok. Entonces me saco la foto, dice, ¿qué tenés que hacer ahora? Me quiere culear este. Porque Sigfri and Roy eran pareja, ¿no? Digo, ¿qué me quiere culear? Lo vio al pendejito nuevito, lo quiere culear. Entonces le digo, no, no, yo tenía que ir a ver a Lance Burton, el otro que admiraba, que dije, el otro era mi ídolo total. Dice, no, no tengo que, no, no, le dije, no. Bueno, ¿querés ver la función de nuevo? Obvio, le digo, claro, sí, claro. Entonces le dice, Peter, ponelo en el lugar VIP y no sé qué. Bueno, pará que esto, se los tengo que dibujar porque se me pone la piel de gallina de solo acordarme para que entiendan la desesperación que me agarra. El escenario era así, mirá. Boludo, me acuerdo y me pongo a llorar. El escenario era así. A ver si entienden esto. Mirá, el escenario era este. Esta es toda la gente. Y acá era una pasarela que venía así, daba la vuelta para acá y la pasarela venía por acá y daba la vuelta para acá. Por ahí pasaban los elefantes, los tigres, todo caminaba por acá, por esta pasarela. Y acá donde están estas líneas, acá y acá, ahí había gente. Bueno, me lleva y me sienta acá. Me senté ahí. Ahí me sentó, ¿entendés? En el medio del escenario, ¿entendés? El elefante me pasaba por acá, los tigres me caminaban por al lado, la magia lo hacían acá dentro de mis ojos. No, yo estaba en una nube de pedo. Ahí me sentó. Esas entradas, cuando yo lo vi, lo vi acá, en la mitad del fondo. 3.000 personas, todo esto lleno. Yo lo compré una puntita por acá, pero acá es la salia VIP que, no sé, saldría, no sé, 3.000 dólares en la entrada, 4.000 dólares en la entrada y tenía invitados. Bueno, en un momento el tipo sale con un carrito, con un esqueleto que camina solo y una botella de champán y dice, el carrito de un esqueleto fumando, y dice, fumar mata, dice el tipo. Y sirve un champán, saluda y saluda a todos y dice, quiero brindar por ustedes, por toda la gente que ha venido hoy esta noche a vernos y por los magos que están hoy en la platea viéndonos, porque hay magos de China, hay magos de Inglaterra, hay magos de Argentina. Y yo me hice piso encima, no dijo mi nombre, no importa, ¿entendés? Sí, fumar mata era un esqueleto, venía fumando y estaba todo un esqueleto, un chiste viejísimo, pero estaba muy bien puesto ahí en el show. Y dijo, mago de Argentina, ¿entendés? Y me hice piso encima. ¿Termina el show? Termina el show, boludo. Y yo estaba así, volando por el cielo, solo en Las Vegas, ni mi hermano, ni familia, ni novia, ni amigo, nada, solo, nadie para contarle, nadie para contarle. Termina la función, subo, porque había que subir por esta, o sea, de acá vos tenías que subir una escalerita, pasar este pequeño escenario y bajar a la otra escalerita e irte por la platea. Subo por ahí y me voy hasta la puerta donde estaba el negro grandote. Y me dice, no, 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 stop, 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 me dice el negro grandote. Y le digo, le hago señas y le explico, digo, no, 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 it's okay, it's okay, thank you so much, lo abrazo al negro que se cagaba de risa. Y me fui. Y me fui. Me fui al hotel, no pude ver a Lance Burton, me voy a comprar entrada al otro día, o sea que dejé de ver un show para volver a ver a Lance Burton, que no lo había perdido, porque me lo perdí esa noche por volver a ver Sig Frenroy, y me fui. Y les voy a traer la foto que me saqué, para que me crean, y que es una historia real, porque ni yo lo puedo creer que me haya pasado eso. Acá está la foto. Si no me quieren, lo googlean. Googlean Sig Frenroy y lo van a ver. Bueno, acá está. La foto, no creo nada. No, no, no. Si me ponen la piel de gallina, recordarlo. El programa de Sig Frenroy. Ahí está. Uy, cómo se ve esta mierda. El programa, esos son Sig Frenroy. Miralo como lo puse en un cartón, o sea, ni cuadro en esa época. El programa. Tu Emanuel, Magical Wish, Sig Frenroy. Este no fue como David Copperfield que me puso Magical Wishes, Deseos Mágicos, así nomás. Me puso Tu Emanuel, Sig Frenroy. 1992, 1992, 1992. Están haciendo la cuenta, ¿no? Están haciendo la cuenta. 30 años. Eso fue la firma. Pero acá está la foto. Mirá. Mirá esos pelos. Cágate de risa. Mirá esos pelos. Cágate de risa. I can't believe it. Mirá lo que es. Sig Fren. En el camarín. En la foto. Mirá. La ropa que usaba yo. Sí. Él hablaba español. Él hablaba español. Hablé con español en el camarín. Sig Frenroy. Y ahí, esa es la bata que él usaba en donde sale el camarín. Y ahí me dice, sacá esa foto. Y le dice al grandote, sacálo de nuevo. Mirá lo que soy yo. Ahí en la época después fui a hacer valía. Mirá lo que son mis pelos. Sig Fren. Y ahí me inventó. Me invitó a ver la función de nuevo. Y ese mismo viaje, tengo otra anécdota, que es larga también, se la cuento otro día. Pero ese mismo día cambié la entrada y lo fui a ver al Lansburton. Ese es Lansburton. Ese es el que yo admiraba y quería ver. Mirá lo que usaba acá para la cámara de foto. ¡Qué camisardi, Pelé! Eso es lo que me daban en el canje cuando hacía la bonita con Badia. Ahí estaba más hecho mierda. Este es Lansburton que yo les mostré. ¿Se acuerdan del que hacía lo de las palomas? Tenemos casi la misma edad. Pero él estaba mejor, un poquito más grande. Él estaba más pancheo. Pero el tipo me recibió. Me lo esperé en la puerta. Sacamos la foto. Y como yo no hablaba inglés, se iban a comer con otros magos. Re humilde. Se iban a comer con otros magos. Y como yo no hablaba inglés, no me invitó. Pero estoy seguro, por la situación como fue, que me hubiera invitado a que vayamos a comer con todos los magos que estaban ahí en el lugar. La de Lansburton es otra anécdota porque un latino de mierda me dijo no, por acá no sale. Es otra historia. Pero así que, es verdad, ¿eh? Fue verdad, ¿vieron? Fue verdad. Siegfried and Roy. Siegfried and Roy. Siegfried and Roy. A ver si está el tráiler de Siegfried and Roy. Ese fue, no, ese fue el día más, uno de los días más felices de mi vida. Podés ver esos espectáculos de la gran concha de su madre. A ver si está Siegfried, a ver. Siegfried and Roy. A ver si está el tráiler. Mirá, este es el show, a ver si está. El tráiler de Siegfried and Roy. Vivían en una mansión en Las Vegas, infernal, vivían con sus tigres y sus animales. Impresionante. Mirá. A ver si está. Tengo el video, que también me compré el video del, 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 lo tengo en VHS. Ah, porque ellos criaban a los tigres blancos. A los tigres blancos, los tigres albinos. Tenían una exposición de tigres. Los ojos celestes tenían los tigres. Y los leones. Ellos los cuidaban. Ellos, en su fundación, saludaban a los, para salvar a los tigres. Esa es la actriz. Es la historia que contaban en el espectáculo. Ese es Roy. Y este era Siegfried. Así era el espectáculo, en una producción con los animales, no sabés. Hacían aparecer, desaparecer los elefantes. Y esta era la mala que se transformaba en un dragón. Acá están haciendo todo un teatro. A ver si, aparte del show. Ahí viene, ahí viene. Esto es como la... No, no, las cosas que hacían. The magic of the mystery. She filled and cried at the Mirage. ¿Ves? At the Mirage, Las Vegas. ¿Ves? At the Mirage, Las Vegas. Ese era el Mirage. Las Vegas, Nevada. Mirá, esa era la época de fui. O sea, calculenla el tiempo. Ese era el cartel que estaba en la puerta, boludo. Ese era el cartel que estaba en la puerta. Mirá. Ese era el Mirage. En ese hotel había conseguido... Mirá, ahí está el escenario. ¿Se ve? ¿Se ve la pasarela? Bueno. Ahí está. Mirá. Bueno. Ahora van a ver la pasarela. Van a ver mejor. Mirá. ¿Lo ven ahí? ¿Que se ve? Que se ve más ahí está la pasarela. Acá. La luz azul en el medio. Mirá como empezaba el show, eh. Bueno. Ahí estaba yo. Ahí en ese... ¿Ven ese huequito? ¿Ven que la pasarela viene para adelante? Bueno. Ese de la... A uno de la izquierda. Ahí me habían sentado a mí. No, boludo. No lo podía creer. Estás adelante. En el medio de todo. En el medio de todo. Ahí está. A la izquierda. ¿Ven? Ahí donde está. Donde está el tipo ese que tiene la ropa roja. Ahí estaba sentado yo cuando me invitaron. No, no. Olvídate. Olvídate. 32 millones de dólares de producción. 32 palo verde la producción salió de esto. Era la guerra en las galaxias en vivo. Y ya eran grandes ahí, eh. Eran tipos grandes. Siegfried, el rubio, era mago. Mirá. ¿Lo ven ahí la forma? Se ve ahí, ¿no? La pasarela. La pasarela por ahí. Bueno. Y el pasillito en el medio. Ahí lo ven. No, no. Bueno, The Increíble Wonderstone es la gastada a Siegfried and Roy. Esa, The Increíble Wonderstone, es la gastada a eso. ¿Se entiende? ¿Cómo ya fuiste a verlo? ¿Me estás jodiendo, Sofiturrita? Ahí contando una anécdota. Esto fue hace 30 años atrás. Mirá, mirá, mirá. Mirá dónde, o sea, estaba sentado adelante de todo en la invitación, cuando me invitaron. Mirá, y te pasan por al lado. Mirá, mirá. Una mayor producción de Las Vegas. Mirá. Bueno, ahí está. ¿Ven? Ahí a la derecha, ese Siegfried del rubio. A la derecha, esos que están parados ahí. Bueno, ahí estaba yo, boludo. En el medio del escenario, ¿entendés? En el medio... A ver si me entendés. Ahí en el medio del escenario me invitó el tipo. Una entrada ahí valía fortuna y me invitó la segunda vez ahí. Nada, en medio del fucking show. Mirá. Y ellos te caminaban todo el tiempo por ahí. Y te hacían magia ahí. La origami, una ilusión que yo tengo, la hicieron ahí, en esa pista, en el medio. Y la magia, mirá. La magia pasaba ahí en ese sector, boludo. Yo estaba... Lo veía de atrás, ¿entendés? Mirá. No, 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 no. Me hacía pis encima. La historia de ellos dos. Siegfried era el mago. Roy era el domador de animales. Se conocieron en un crucero. Se enamoraron. Se hicieron pareja. Y mezclaron sus dos trabajos. Él, como entrenador de animales. Mirá, y el tigre me pasaba por al lado, boludo. Le pasa a la gente. Yo estaba en ese grupo. Ahí, en ese grupo, estaba yo. No en este de video, ¿no? Pero en el espectáculo. Y el tigre caminaba solo por al lado. Bueno, esa es la mansión donde vive. Este video es el que tengo yo. Exactamente este video tengo yo. Este es el que vendían en la puerta. Bueno, así vivían ellos, en esa mansión. Este, ¿qué pasó? Sigue. Ahí está. ¿Qué pasó? Ah. Bueno, este, sí sé cómo hacían los trucos. Sí, sí, lo sé todo eso. Se enamoraron y hicieron su espectáculo. Este es Siegfried. ¿Cómo te hiciste eso? Son, eran húngaros, creo. ¿De dónde eran? No, no, no sabés lo que eran los animales. Leones con la melena blanca, sí. Leones con una melena gigante blanca y los ojos celestes. No, no. Mirá, todo pasaba ahí adelante, boludo. Todo pasaba ahí adelante. Olvidate la producción. Mirá, todo pasaba ahí. No, yo me acuerdo que estaba sentado y se me fue en la piel de gallina. Si no sé si eran austríacos o no de mierda eran. Bueno, mirá, un ejército. Apareció un ejército. No, no, boludo. Esto lo hicieron ellos. Ahora lo hacen en las calles. Ahora se viste que la del medio es la persona y después los cuatro son muñecos. Treinta años atrás, eh. Ellos fueron los que lo inventaron, más o menos. Así que imagínate. No, 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 no. Una cosa... Boludo. Tuvo un accidente. En el escenario lo atacó un tigre a Roy. Ahora les cuento, sí. En vivo, adelante de todo. Ahí se suspendió de por vida a él, a Roy. Lo atacó un tigre en vivo. El que se le para en las patas, a ver si lo muestran ahora. Lo quiso salvar a Roy porque se estaba por caer y lo mordió. Y Roy le pegó con el micrófono. Entonces el tigre se enojó y lo atacó en el cuello. Y no se murió por eso. Mirá, mirá, no, es maravilloso. No, no, ver esto en vivo. Era un flash, boludo. Un flash. Sarmonti. Sarmonti. Sarmonti eran las palabras mágicas que usaban ellos en el espectáculo. Sarmonti. Mirá, 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 mirá. Hijo de puta. Qué bueno. No, no, no. Imagínense que hacían dos funciones por día de lunes a lunes los 360. Y salió un tigre de adentro. Los 365. Dos. Los 365 días del año. Dos funciones por día. Descansaban 15 días al año nada más. Todo se movía solo. Después del accidente, no, 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 no. Roy no pudo trabajar más. Tardó tres años en volver a reacondicionarse y volver a poder caminar. Ya estaba grande y se tuvo a cerrar. La producción más grande de Las Vegas se cerró de por vida. Mezclaron la caja de los bultos con esto, hijo de puta. Qué genio que son. Pensá que tenían, ahí tenían 60 años los dos, ¿eh? No, mirá, mirá. ¿Y dónde mierda sacó el tigre ese? No, boludo. No, boludo. ¿De dónde mierda sacó el tigre? Ahí estaba sentado yo, boludo. Ahí adelante todo. Qué lindo recuerdo. Qué lindo recuerdo. Mirá, mirá. Tres mil personas, ¿eh? Mirá, mirá. Y la última, la primera vez que fui, estaba sentado en el culo de todo. ¿Entendés? No, no, estaba, me hacía pisa encima. No me puedo recordar si eran austríacos. Oh. Mi gente, de Andrés hablan como yo el inglés. A ver si tienen para cuando hablan. Ahí está, ahí termina, mirá. Mirá la música que usaba. I'm ready for this. La música. No, altísimo nivel de show. Olvidate. 32 millones de dólares de producción. La producción más grande en un espectáculo de magia. Qué buena es esta, la Twister, pero diferente. No, no, una locura, una locura. Uh, esta es la triple, sí, no. Acá estaba adelante. Bueno, esta la tengo. Esta es la de Squeezy Box, se llama. Squeezy Box. Esta la hice en el sábado show. Tremendo, boludo, tremendo. Un día le muestro la quise yo. A uno lo mató. No, no, no. Lo agarró. Lo agarró el tigre, pero no lo mató el tigre, se salvó. Se murió después de más viejo, pero tardó dos años en recuperarse. Terminó caminando. Después le voy a contar la historia de eso. Mira, mira, mira. Esto es un popurrí, ¿no? De todo lo que hacían. Todos esos personajes eran cambios de ropa. Se dan cuenta en el mismo show tenían como 32 cambios de ropa estos. La elástica. Acá ha sido un popurrí de como 5, 6, 8 ilusiones juntas. De Elastic Illusion. Sí, murieron uno primero y otro acá. Sí, no sé dónde nacieron. Sí, sí, se conocieron en un crucero. No, tremendo. Así que... ¿Ven que es él, no? Es él. No era mentira la anécdota. Es de verdad, Siegfried. Ella, ella es loca. A ver. Bueno, es largo. ¡Escuchá la música, Enigma! ¡No! ¡No! Mirá, mirá lo que hace acá. La interlude. Este lo tengo yo también. Mirá la música, Enigma, boludo. La usábamos todos en esa época. Todos usábamos este tema, boludo. Los magos, todos. A ver si sale el final. Mirá acá el final. Mirá acá el final. Mirá, mirá, mirá. Hijo de puta, boludo. Esto lo hacían vivo en el teatro, ¿eh? El jaguar. Dejate de joder. No, no, no. Muy fuerte. Bueno, en la casa de ellos. En la casa... Y acá... Esta es la escena que hacía siempre. Y acá es donde lo muerde el tigre en el teatro. Ellos... Para la honestidad no se aprende, flaco. No, bueno, no me importa lo que sea. Bueno, en esa escena es donde el tipo pierde. Ahí está, ¿ves? Se lleva al tigre, ¿ves? Y se le sube a los hombros el tigre. Y ahí... Hay otra escena parecida que el tipo tiene un micrófono en la mano. Y que cuentas la historia. El trastabilla, el tigre, lo quiere salvar, le agarra la mano. Y... Y... Le agarra la mano a Siegfried. Y Siegfried le pega con el micrófono la trompa para que le suelte la mano. Y ahí el tigre lo caza y lo entra a rebolear por todo el escenario. Tres mil personas mirando eso. Tuvieron que venir los asistentes con matafuego a sacarlo. Se lo llevaron en la ambulancia a Siegfried, a él. Se lo llevaron en la ambulancia. Y en la ambulancia decía no maten al tigre, no maten al tigre, no maten al tigre. Tardó muchos años. Hay historias que cuentan que el tipo lo... Investigaron situaciones con él. Tenía golpes en la cabeza, tenía hinchado el cerebro. Cuentan que le abrieron la tapa del cerebro, le sacaron la tapa del cerebro, se la pusieron en el estómago para que no se arruine la piel hasta que se le deshinche el cerebro. Después volvieron a sacar la tapa, se la pusieron en el cerebro nuevo, le pusieron injertos de piel, le sacaron de los pies, injertos para la cara por donde lo había mordido. Después de unos años apareció en un congreso de magia caminando con un andador y después de dos o tres años apareció en otro congreso de magia con un bastón diciendo voy a hacer el mejor truco de magia de mi vida, soltó el bastón y se fue caminando. Y obviamente ovación de pie. Ovación de pie. No, es posta lo que estoy contando. Es posta lo que estoy contando. Tuvieron que hacer miles de operaciones para salvarlo. Y es posta lo que estoy contando. No, estoy contando... No, boludeces. Bueno, y el show seguía. El show seguía, ¿no? Mirá. Esto es una cosa de loco. Mirá. Mirá. No, cómo mierda desapareció. Bueno, imaginate ver todo esto cerca y al lado, ¿no? Acá cuando hace desaparecer el elefante o no. Ahí está, ¿verdad? Ahí está, mirá. Mirá. Y yo estaba ahí. Ahí. En el lugar de la gente. Acá, al costado. Ahí. Ahí, acá al costado. Ahí estaba yo. Ahí, acá al costadito, boludo. Y veía al elefante. Ahí. Le sentía el olorcito al culito al elefante. Mirá, mirá, boludo. No, 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 no. ¿Dónde se lo metió? ¿La manga? Mirá, 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 mirá. Mirá. No, no. ¡Tegrible! Mirá. Hacete un licuado de banana, boludo. Y baja y no hay nada atrás. Hijo de mil putas. No. No, 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 no. ¡Tegrible! Y no paraba el show. Y no paraba. Bueno, así era el camarín, ¿ven? Bueno, ahí está. Bueno, así vivían ellos con los tigres y siempre. Bueno, esto es todo un video que muestran ellos. Ah, esta, mirá. Esta es la origami. Esta es la que tengo yo. Se las mostré hace un tiempo. Y ven, lo hacía al lado mío. Ahí al costado, en el pasillo. Y yo decía, ay, esa ilusión me la acabo de comprar. Porque me la compré en ese viaje. Me la compré en ese viaje. Y dice, ay, esta es la que me voy a comprar. Perdón, todavía no me la había comprado. Porque de ahí me voy a Los Ángeles. Y en Los Ángeles me la compré. Esta es la que yo quería. Mirá, ahí la están haciendo ellos, decía yo ahí al costado. Esta quiero, esta quiero. Y la hacían alrededor mío. Y ahora la hago yo alrededor de la gente. Y me la compré ahí en Los Ángeles, en ese viaje. No, no, tremendo, bro. Tremendo. Y mirá, ahí... ¿Ves que estaba sentado? Mirá, lo ven donde estaba sentado, ¿no? O sea, me hacía pis encima, loco. Estuve enmeado. O sea, me tuve que poner un pañal para no mearme y cagarme encima de la emoción. O sea, no. ¿Te compraste el truco? Sí, me compré la origami. Es esa. Yo venía con la cabeza de ir a lo de John Gogan, al que la fabrique, la inventó. Y se las veo hacer a ella y me volvía loco. Ya había ido con el plan de comprarla. Pero se hacía a pedido. Y cuando llegué a lo de John Gogan... ¡Qué boludo! Cuando llegué a Los Ángeles, a lo de John Gogan, voy con mi amiga, con Alejandra, la hija de Lito Cruz. Me llevo hasta Los Ángeles, que se nos quedó en auto en la ruta, en quilombo. Tenían una hecha ahí, en el momento. O sea, todo ese viaje fue para mí. O sea, ese viaje era para mí. Ya venía yo de Las Vegas, que me había pasado esto. Voy a John Gogan y John Gogan tienen la ilusión esta en el lugar armada. Una armada. Y le digo, ¡uy! ¡Tiene la origami! Y el tipo, ¿la puedo tocar? Le digo, sí. Y la empiezo a manosear, a armar y qué sé yo. Y me dice, ¡ah! ¡La conocés! Entonces el tipo aflojó y ahí vio que yo era mago en serio. Y la empecé a toquetear la ilusión y qué sé yo. Y el tipo le digo, ¿y esta la vende? Me dice, mira, sí, yo hago todo a pedido. Pero esta viene un mago de un circo, compró dos. Y al final se llevó una y esta no la compró. Así que me quedó acá. Le negocié la plata. Se la regaté porque ya estaba hecha. Le di una plata. Le dije, vieja, ¡mandame plata! Todo mi ahorro. Lo único ahorro que tenía, me lo gasté todo ahí. Y me la compré. Y me lo compré. Y nada. Y así fue que me compré esta ilusión. Y con todo el ahorro de mi vida. Y después lo que me costó traerla para la Argentina. Pero bueno, eso es otra historia. Le dije, mamá, vivía con mi vieja yo todavía. ¡Mandame todo mi ahorro! Y fui el primero que la hice acá en el programa de Juan Alberto Badía. Era el destino, era para mí. Ese viaje era para mí. Estaba ahí esperándome. Claro que la sigo teniendo. Como es mi mejor ilusión. No, no. Claro que la sigo teniendo. No, no, mira lo que es. Y después acá hay algunos que tienen, la tienen, pero la trucha y es una mierda. Y algunos dicen, ah, es tu misma ilusión. No, no, yo tengo la original, papá. La de John Gogan la compré en Los Ángeles. Los que la tienen acá es una pedorrada. Esta es de verdad. Así. La mesa finita, así. Una cosa de loco. Mira lo que es. Qué lindo que no. ¿Algún día la podés hacer en Twitch? No, porque necesito la bailarina, la tengo en mi galpón. Les puedo mostrar el video que lo hice. Algún día les muestro mi video. Cuando lo hice en el... ¿Cómo se llama? Cuando la hice en el sábado show. O en lo de Susana. Tienen los tigres. Ellos salvaron a los tigres, ¿no? Tenían un... Un coso. No, no, no. La cosa de loco. Este show era. Mirá, mirá. El tipo flota. No, no. El fly volaba alrededor de nuestro. Una cosa de loco. No, no, no. Mirá. Y empezó a volar. Y ahí se subía. ¡Al lomo del tigre! Y se iba a la mierda volando. ¿Y a dónde mierda estaba eso que pesaba 7200 kilos y se iba volando por arriba de tu cabeza? Y vos decías, ¿qué es esto? ¿Qué es? Los expedientes secretos X. ¿Cómo mierda es que esto vuela por arriba de nuestras cabezas? A ver si entienden. Por arriba de mi cabeza me pasó. Como está pasando ahora. ¿Entendés? Y vos decías, tengo 2000 kilos arriba de mi cabeza. Un tigre y el pibe y una bola de espejo. Y volando arriba de mi cabeza. ¡Uh! Hasta la reconcha de la madre. No, o sea, cada vez que... Cada 700 kilos, ese tío, olvidate. One pound. No, no. Y mirá, y se baja. Y ahí aparece un atrás en el escenario. Una bolata gigante. Llena de tigre. ¿Te gustó o no le gustó? ¿Qué te parece? ¿Querés algo más? Sí, Fri and Roy. Y todo era una ovación, standing ovation, siempre que terminaba un acto, boludo. Y ese, ahí, ahí donde está esa rubia, esa que está ahí, ahí estaba yo. Y acá terminó esto. Y cuando terminó esto dije... Bueno, voy a hacer una paja y voy a cortar a un... Claro. O sea, terminó el espectáculo y me fui al hotel diciendo eso. En una nube de pedo. No, no, no. Mirá lo que dice ese escenario, esas luces. ¡Ewa! ¡Uh! Se me fue la piel de gallina ahora, boludo. Tremendo, boludo. Tremendo. 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 Y ahí salían a saludar de nuevo. No hay. Ah, y ese momento, boludo, en un momento, vuela así. En un momento vuela así. Y le pasa el aro. Después te camina el caballo por alrededor. Vuela y le pasan un aro gigante. Mirá. Es tremendo, es tremendo. Suelta al tigre y se va corriendo por arriba de tu cabeza. Y después aparecen ahí colgados arriba la gente. Y ese aro gigante pasa por el cuerpo. No, no, no. Es un descoche. Tremendo, boludo. Tremendo. Disney. Disney. Una cosa de locos. Y bueno. Y bueno, tremendo, ¿eh? Tremendo. Experiencia inolvidable. Y después, para que me crean que realmente estuve ahí y me invitó a la función. Y me estuve con... Mirá los pelos. ¿Podés creer que yo tenía esos pelos? Mirá las lanas, boludo. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Y estaba mucho más flaco ahí, ¿eh? Mirá lo que son esos pelos. Un asco. Un asco esos pelos. Un asco... Y la firma, ¿eh? Para que diga... Tu Emanuel, Magical Wishes, Sixthrow, 1992. Papá. Treinta años. Treinta años. La mandíbula de ese nace. ¿Cómo llamarlo? Fue uno de los momentos más felices de mi vida. Estaba en una nube de pedo todo el tiempo flotando a dos metros sobre el piso. O sea, yo me movía solo en una nube de pedo de algo que no podía creer que estuviera pasando esto. O sea, yo había visto ese show que ven ustedes, ¿entienden? Y después de ese show pasó esto. El tipo me recibió y me volvió a invitar a verlo. Y me sentó ahí adelante. O sea, ahora entienden todo lo que... La anécdota al principio, después de ver esto y lo... No, no. Una nube de pedo. Una nube de pedo. Pero bueno. Qué sé yo. Es así. Una nube de pedo. Tremendo. 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 Es como que... Qué sé yo. No, no, no. Se me pone la piel de gallina. Se me pone la piel de gallina. Se nota por la pasión que lo contás la anécdota. Nos dejaste atrapados de la felicidad. No, no, no. Es que fue uno de los momentos más felices de mi vida. No me lo puedo olvidar. O sea, es como que lo tengo presente como si lo hubiera vivido ahora. ¿Entendés? Lo tengo presente como si lo hubiera vivido en dis momento. O sea, es tremendo. Es tremendo. O sea, lo estoy pensando cuando veía el video y me acordaba de la situación. Cuando les mostraba la foto esta, este, boludo, ¿no? Y la anécdota con Lance Burton. Yo tenía la función con este tipo. Tenía la función con este tipo. Y Siegfried me dice, ¿querés venir a verla, la función? Sí, sí, sí. Y yo tenía que ir a ver a Lance Burton. Bueno, compré entradas. Obviamente pasó todo esto que les conté en la anécdota. Y volví a verlo el otro día y me fui a ver a este. ¿Cómo logré la foto con este? Que este es el que admiro, el que les mostré el otro día que hacía lo de las palomas. ¿Cómo logro la foto con este? Este, voy con un mago que me cuenta, me dice, Lance Burton termina el espectáculo y se pone a desarmar todo. Todo tarda, tarda un rato en desarmar todo porque a él le gusta armar. Es como yo, le encanta armar todo él y todo así. Y me había dicho otro mago argentino que lo había visto en el Magic Castle en Los Ángeles. Me dice, Lance Burton tiene un corvette negro tipo Bill Bixby. Tipo el mago, un corvette viejo negro, tiene un corvette negro. Bueno, ¿qué hago? Termina la función y hago lo mismo que hice con Siegfried. Pero no había ningún seguridad. Entonces le digo a un tipo, ahí un acomodador, un latino, hijo de mil putas, le digo, ¿cómo estás? ¿Hablas español? Sí, hablo español. Ya les molesta que le digas que hablas español porque ya les molesta no aceptarse que no es norteamericano. ¿Entendés? Tienen como ese resentimiento. Entonces, cuando le hablo español, ya que le molestó que lo descubriera, entonces le digo, che, ¿sabés por dónde sale Lance Burton? No, sale por atrás del casino, no lo vas a ver, me dice. Bueno, andate a la mierda, que se yo, me voy al carajo. Salgo, escuchen esto, boludo, porque ese viaje creo que tenía que pasar y yo tenía que hacerlo sin los putos de mis amigos de ese entonces. Tenía que pasar, tenía, cuando las cosas son, tienen que ser, boludo. Salgo y veo un Corvette negro estacionado en la puerta del casino. O sea, no se puede estacionar en la puerta del casino, ¿entendés? No se puede dejar un auto parado sin nadie en el volante en la puerta del casino, porque los Carman te lo llevan. Estaba parado en la puerta del casino y yo digo, este es el auto que me dijo Carlitos Greco, que es el auto que me dijo que este es de Lance. Me senté en la puerta del casino y estuve una hora sentado en la puerta del casino. Digo, el auto está ahí, no me voy hasta que no se vaya el auto. Si es de otro, no me importa. Estoy de viaje acá, me chupa un huevo. No me voy hasta que no se vaya el auto. Miro así y sale por la puerta Lance Burton vestido con un pantaloncito jean, con la remerita que decía el fantasma de la ópera, y un bolsito chiquitito azul de mierda, así de dos pesos con cincuenta. Y ahí lo saco y logré esa fucking foto con Lance, tremenda foto, y le digo a Lance, hello, I'm a magician from Argentina, I'm a friend from Fantasio. Fantasio era un mago argentino que vivía en Miami, uno de los más grandes magos argentinos, que inventó los bastones y las velas que él usa en su espectáculo. Él era amiguísimo de Fantasio y lo amaba a Fantasio. Entonces le digo, soy amigo de Fantasio. Y abrió los ojos y le dijo, Lance, oh Fantasio, oh my friend Fantasio. Y me empieza a hablar en inglés y le digo, sorry, I don't speak English. Y él me quiere hablar y yo no hablaba. Y lo saluda a otros magos de afuera y me mira y me dice, sorry, I don't, you don't speak English. Y me dice, perdón, tú no hablas en inglés. Y yo le digo, no, no problem, no problem, chao, chao, chao. Y me saqué la foto y me fui. Se iban a comer todos, había como cinco o seis magos de otros países. Y estoy seguro que me hubiera invitado si yo hablaba inglés. No a comer, me hubiera invitado, sino que me hubiera invitado que vaya con ellos. Porque los magos allá son así, se reúnen mucho. Y nada, y esa fue la anécdota. Pero logré la fucking foto que el hijo de puta del acomodador resentido de mierda me dijo que no salía por la puerta. Pero justo encontré el auto y lo tenía que ver el auto en la puerta. Y ahí estaba Lance Burton en la puerta y ese fue el viaje. O sea, de ahí en más dije, ya está, estoy hecho. Conocí a Siegfried, conocí a Lance Burton. Llegué a Los Ángeles y mi amiga Alejandra me llevó a ver a Jim St. Mayer, compré el origami, dije, esto es lo que yo tengo que hacer en mi vida. Esta es mi carrera. Esto es lo que yo tengo que hacer. Como me vaya o no me vaya, no sé, pero estoy predestinado a hacer esto. O sea, todo lo que me gusta, me pasó esto. Y pensar que ahora hablo tan bien inglés, boludo. Es mi lengua nativa, podía haber hablado perfecto, ¿no? Gracias. 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 Gracias.